buenos días mis amores muy bien es bueno y lo que vuestro en español dejar de escribirme hola estoy estoy usando una aplicación donde gano mucho dinero que no me interesa yo trabajo para ganar mucho dinero a mí ninguna aplicación me va a cubrir mis gastos ni me va a dar y los lujos que me dan el trabajo entonces no me estés cada cada dos por tres escribiéndome si necesitas información te informo estoy ganando mucho gana tele youtube yo no quiero ganar dinero en las aplicaciones de lo que quiero es trabajar como estoy haciendo ahora y disfrutar de mi vida y hasta que hablan de ser bien el spa con bro que hay y con ella también gana alumni ya a la nueva mi amiga milla de chen ok para el italiano No, no. ¡Mamá! ¿Dónde? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sí. ¿Qué te деjes? ¿Qué te acerar? ¿Por qué te olvidaste mucho por ti? ¿Por qué te olvidaste? ¿Por qué? Marcinito, le dije a usted que te aceré ¿Dónde te aceré? ¿Aquí te hampa darte algo con otra persona? ¿Por qué te aceré? ¿Por qué te olvidaste? ¿Por qué te dejaré... Estaba triste porque no lo sågaste tu No lo sé, no lo veía ¿Eso encontré en tu piel? ¿En qué me lo hace? Te aceréíme para ver en tu piel ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ves? Eso le ves ¿Habla? No, 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 no te cuesta ¿No? ¿No, no? ¿No ha hecho me a un poco? ¿Si te cuesta el dinero que faltó a mi vida? ¿Por qué? ¿Teんとle un dinero que se cuesta el dinero que faltó a mi ni ? ¿Si? ¿No es la que le ha quitado con el el dinero? ¿Que me gusta mucho? ¿Por qué? Por favor hablo a las cosas. ¿Por qué te cuesta el dinero? yo soy un cliente muy bien ya no si no 7 7 12 13 14 15 25 15 15 16 mi amor ha quedado en manos para que no se muera ¿Me quieres? Yo lo estoy enrique ¿Quieres quem te si muera algo? ¿Qué piensaste? ¿Pues no llevas no? ¿Puensas? Es bueno, es bueno ¿Puensas? Solo a ti ¿Puensas? ¿Qué quiero decir? ¿Con que te merece al ver? ¿Lo haré algo? ¿Qué dijo? ¡Suscríbete al canal!